Sorbo a sorbo De mayor y de chiquillo Mucho más de lo esperado Y cuando me haya alejado Bebe por mí un vinillo Sorbo a sorbo Me bebo la vida Mientras espero Que su disparo cetero Me pide ya muy longevo Y no me importe ni un dedo Porque ella haya vivido De mayor y de chiquillo Mucho más de lo esperado Y cuando me haya alejado Bebe por mí un vinillo Bebe por mí un vinillo Y no me importe ni un vinillo Sonido de och ATJ De mayor y de chiquillo Que le sea Que le sea Sincronizaciónización Andrea De mayor y Bay